Quiero comenzar con un versículo que pedí hace unos minutos nomás porque no estaba dentro del mensaje que he preparado. Gracias, Juane. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Diga, jurar. Porque diciendo, el 13, ya lo leímos, el 13. ¿Qué es lo que juró? ¿Qué es lo que dijo? Diciendo, sí, gracias. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Déjelo ahí por unos segundos. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Debiésemos llegar hasta aquí con este mensaje. Si la palabra de Dios es tan poderosa, eso bastaría para que nosotros nos vamos a la casa a experimentar las promesas de Dios. ¿Cierto? Porque si yo pregunto, ¿Dios miente? ¿Dios miente? Ahí se sintió más fuerte. Sabe que Dios no miente y hay una razón poderosa porque no lo hace. Y eso es lo que, el mensaje que yo tengo. Pero quiero que se quede con esto en primera instancia, de que hay una promesa. Nosotros partimos este 31 de diciembre con una promesa, ¿cierto? No nos olvidemos de eso. La niña Génesis que está ahí en multimedia. Este versículo yo se lo acabo de dar. Por eso me interesó mucho. Vino a mi mente en un momento en que hay una promesa. Y lo relaciono con lo que ocurrió este 31 de diciembre, que es lo que teníamos nosotros el 31 de diciembre. Una promesa de año en que sería un año extraordinario, un año de lo inimaginable, de cosas que nuestra cabeza, nuestra mente no puede captar, Dios en la medida que el año avanzara íbamos a ir recibiendo eso inimaginable. Los que no han recibido nada todavía quedan algunos meses todavía del año, así que no se decepcione. Y ahora vamos al mensaje. ¿Y qué dice este título de esta palabra? Dice lo imposible de Dios. ¿Hay algo imposible para Dios? No. Qué bueno, se están entusiasmando. Bien. Pero mire lo que ocurre. Mire lo que ocurre. Entonces, usted me dijo que no hay nada imposible para Dios. Veamos qué nos dice la palabra. Mentir y no cumplir promesas, eso es algo cotidiano, ¿cierto? Alguien nos dice algo y usted dice, oh, no cumplió. Oh, me mintió. Él me mintió. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a nuestro alrededor, nosotros generalmente vemos esto. Alguien que miente y no cumple promesas. Y muchas veces no cumple la promesa, no es porque no quiera, sino es porque no puede. Mañana te pago. No es que no quiera, es que no puede. Entonces, ¿qué pasa con Dios? Entonces, nosotros mentimos o no cumplimos promesas porque aunque queramos, cuando nuestra boca nos traiciona, no podemos cumplir. Somos buenos por dentro, pero no pudimos cumplir. ¿Qué pasa con Dios? Apunto. Ahí. Dice Hebreos 6, 18, 19. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Por eso que el primer versículo que leímos como que yo debía haberlo considerado antes para este mensaje. Pero qué bueno que el Espíritu Santo nos ayuda. Entonces, ¿qué hizo Dios? Ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar y ahí hay un imposible de Dios. Porque es imposible que Dios mienta. Hebreos 6, 18, no hay traducción viviente. Entonces, si de verdad hay algo imposible para Dios, es que Él pueda mentir. ¿Y sabe por qué Él no puede mentir? Porque todo lo que Él dice se hace. Ahí en Génesis, la Biblia dice, en el capítulo 1 dice, y dijo Dios y se hizo, y dijo Dios y se hizo. Entonces, la razón lógica de que Dios no puede mentir porque todo lo que Él dice se hace. O sea, si yo dijera algo y no se hace, estoy mintiendo. Pero la gran diferencia es que Dios lo que dice se hace. Entonces, si Él dice, te bendeciré, ojo, Él lo dice y Él lo hace. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, ¿cuánto han venido a refugiarse a la casa del Señor alguna vez? Yo vivo refugiado acá. Las imperfecciones no hacen estar en la casa del Señor porque es un refugio para que Él mejore nuestra actitud en nuestra vida. Entonces, por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio podemos estar bien confiados aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla. Dice, es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Por medio de Cristo, recuerde que nosotros atravesamos el velo y donde sólo entraban los sacerdotes una vez al año, nosotros podemos entrar hoy día y cada día y a cada instante, cada vez que a usted se le ocurra, cada vez que usted quiera, usted dobla la rodilla y está sentado en los lugares celestiales y traspasó la cortina por medio de Jesucristo. ¿Cuánto sabe que Jesucristo no hizo avanzar? Él no hizo traspasar el velo. Donde nadie podía pasar, nosotros hoy día sí podemos pasar. Cuando entendemos eso, eso es maravilloso. Entonces, podemos estar bien confiados, sobre todo en estos tiempos, estoy leyendo la Biblia, podemos estar bien confiados aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Diga, está delante de mí. Y esta esperanza es como un ancla. No es para estar quieto, sino que es un ancla que nos da seguridad. Porque el ancla se usa cuando el barco atraca al muelle o cuando hay tormentas. Lo que ocurre es un ancla que nos afirma. Amén. Veo que están entusiasmados, incluso veo a algunos adorando al Señor ahí. Bien, ¿qué dice después? La nueva versión, traducción lenguaje pastal, dice, ahora bien, como Dios no miente, su promesa y su juramento no pueden cambiar. Diga, Dios no puede cambiar. Si Él lo dijo, Él lo hará. Si usted se apropió, porque esto, ¿cómo funciona, pastores? Que yo no, no, no pasa nada conmigo. Si usted se apropia y se hace dueño de la palabra de Dios y de sus promesas, usted lo alcanza. Si usted eso lo ve lejano, si usted lo ve que eso no es para mí, eso es para otros, pero no es para mí, va a resultar difícil e imposible que usted lo alcance. Pero si Dios dice, te bendeciré, y usted dice, sí, lo creo, porque Él no puede mentir. Él hace un juramento y ese juramento es indeclinable. Y si Él lo dice, entonces dice, usted, eso es mío. Quedan dos meses y medio aproximadamente para que termine el año. Por lo tanto, le aconsejo que se apropie de las promesas de Dios, porque Dios no puede mentir. Y Él lo juró, Él dijo, lo juro. ¿Qué dice después? ¿Cuál es la garantía del cumplimiento y de que Dios no exagera? ¿Sabe? A mí me gusta Dios porque nosotros exageramos a veces la bendición de Dios y decimos, Dios maravilloso, glorioso, extraordinario, pero Dios no exagera, aún siendo Él protagonista. Y usted cuando lo ve en Génesis nuevamente, Él cuando en seis versículos Él dice la palabra, y vio Dios que era bueno. Seis veces en Génesis 1, cuando Dios terminaba una obra, Él dice, y vio Dios que era bueno. Y sabe, me gusta esa actitud de Dios porque nos dice, y vio Dios que era buenísimo, vio Dios que era requete bueno, que era mega, hiper bueno. No, Dios como es el que hace las cosas y es todopoderoso, Él ve y dice, vio Dios que era bueno. Sabe que solamente cuando Dios crea al hombre y a la mujer, Él dice ahí, y vio Dios que era bueno en gran manera. Mire que interesante ese detalle, cuando nos crea a usted y a mí, Él dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. Quiero decirle una cosa, usted es bueno en gran manera. Dios lo dijo, cuando nos creó dijo, y vio Dios que era bueno en gran manera. Usted lo puede creer o no, pero yo creo que yo soy bueno para Dios. Pastor se cree bueno, sí, porque Dios me justificó por medio de la sangre de Jesucristo. Él me lavó y me limpió de todos mis pecados y quitó la culpa. Al menos yo estoy convencido de eso, que Dios nos santificó. Cada día su palabra es la que nos limpia. Entonces, ¿hay garantía del cumplimiento de Dios? Que sea algo que usted pueda palpar. ¿Qué dice la palabra? Jeremías 5.22, nueve traducción viviente, dice, ¿no me tienes respeto? ¿Por qué no tiemblas en mi presencia? Yo o el Señor. Y aquí está el argumento de Dios. Por eso, Dios no habla así al voleo, como muchas veces nosotros hablamos y hablamos y hablamos, y nuestra lengua nos causa angustia. Como decía la palabra del Señor el día jueves, el proverbio 21.23, dice que el que guarda su lengua y su boca, libra su alma de angustia. Y muchas veces las angustias que tenemos, es por haber hablado demasiado. Pero qué bueno es Dios que nos limpia rápidamente, cuando nos damos cuenta, ¿verdad? Y nos arrepentimos de las cosas que hacemos. Pero mire cómo Dios garantiza eso. ¿Por qué no tiembla mi presencia? Yo, el Señor, con la arena defino el límite del océano. ¿Cuántos conocen la playa aquí? Todos, ¿verdad? Y si alguno no la conoce, hable conmigo y me comprometo a dar una vuelta a la playa para que vea esto de Dios. Dice, con la arena defino el límite del océano como frontera eterna que las aguas no pueden cruzar. Las olas pueden agitarse y rugir, pero nunca podrán pasar los límites que establecís. ¿Cuántos creen que lo que Dios dice lo cumple? Y usted cada vez que va a la playa, usted ve que aunque el mar ruja, la ola se levante, usted igual está a la orilla de la playa. ¿Sabe usted? La gente que no conoce a Dios no se da cuenta de eso, pero es Dios que le puso un límite. Y no le puso roca, le puso arena, lo más débil. ¿Se ha dado cuenta usted que a veces nosotros, los más débiles, Dios hace cosas extraordinarias? Porque es su palabra la que provoca que nosotros podamos hacer cosas extraordinarias que nadie puede hacer. Porque Él lo dijo, mire, al mar, 80% de agua según la estadística y 20% de tierra, 80% de agua y sabe que no puede pasar un límite de arena. Lo más débil que hay, arena para el agua. ¿Pero qué es la diferencia? Es que la palabra que Dios dijo, eso es lo que no traspasa. No es que la arena no la traspase, sino que la palabra que Dios dio, la orden que Dios dio, es la que no pueden traspasar. Diga, no se puede traspasar la palabra de Dios. Yo he tratado de ver si se puede, no se puede porque Él me da señales vivas. Aquí no es algo etéreo, no es algo que está en las nubes, no, es algo tan simple como que usted ve que el mar no puede traspasar, por mucho que se levanten las tormentas, de vuelta, los grandes buques, barcos, pero la palabra de Dios no la puede traspasar. Entonces hay garantía del cumplimiento de Dios y que Él no exagera cuando nos hace una promesa y un juramento, te bendeciré. Pégale un codacito al que está al lado, dígale, te bendeciré. Y ahí aprovecha de despertarlo también. Seguimos. Nuestra actitud ante su fidelidad. Ahora, si Él de verdad no miente, si Él juró y nos promete bendecir y luego Dios nos da garantía y dice, mire, vean esto, yo, el agua tiene que hacerme caso a mi palabra. Entonces, si tenemos garantías, ¿cuál es nuestra actitud ante su fidelidad? Porque sería fácil que todo Dios, Dios, Dios y nosotros nada. Eso no existe. En el reino de Dios eso no existe y aquí en la tierra tampoco. Así que el que busca solo beneficio sin obligaciones, eso no existe en ninguna parte. Al menos aquí en la tierra no existe y en el cielo pareciera que existe. Ese otro tema. Entonces, nuestra actitud ante su fidelidad. Veamos la Biblia. Dice Hebreos 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Cuántos llevan un año que se convirtieron al Señor? Un año. La actitud que ustedes han tomado con Dios es de fidelidad, es de amor, es de oración, es de congregarse, es de iglesia, es de formar parte de un grupo de servidores. Usted tiene esa actitud, pero ¿qué es lo que dice la palabra? Cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Esto no es por temporada, esto no es por algunos meses, esto es hasta el fin. ¿Cuál es el fin? ¿De nuestra vida o hasta que el Señor venga? Esa es nuestra actitud de fidelidad. Dice, para plena certeza de la esperanza. O sea, si creo que tengo una esperanza, entonces esa es mi actitud. A fin de que no os hagáis perezosos. O sea, no te pongas flojito. No pienses que las cosas provienen del aire, sino que haz algo, trabaja, muévete, inventa algo, inventa un diseño, porque Dios te va a respaldar en eso. Él no respalda que nosotros estemos todo el día programando y pensando cosas, sino que dice en su palabra que Él bendecirá la obra de nuestras manos. Por último, si estás sin trabajo, estás en la casa, jardineas, limpia el patio, haz algo, pero haz algo, porque en medio, cuando tú comienzas a moverte, vendrá Dios y hará algo. Eso le ocurrió a Gedeón. Él limpiaba el trigo, dice, y aparece un ángel y cambió su vida. Eso ocurrió a Eliseo. Estaba arando con doce yuntas de bueyes. Elías le tira el manto y su vida fue transformada. Entonces, haz algo. Dígale al que está a su lado, haz algo. ¿Y cuál es la otra clave de nuestra actitud? Se demoraron mucho, parece que alguien, alguien lo hizo ahí con, no, hágalo con espíritu sano. Dice, si no imitadores, ¿cuál es la otra actitud? Imitadores de aquello por la fe y la esperanza, por la fe y la paciencia, heredan las promesas. Hay promesas que Dios juró, pero ¿cuál es la forma de adquirirla? ¿Cuál es la actitud que debemos tener? La número uno, misma solicitó hasta el fin. Número dos, imitadores de aquello. O sea, no es tan difícil. A mí me gusta la creatividad, me gusta que alguien cree cosas, pero cuando no tenemos la capacidad de crear, de ser muy creativos, usted imite a aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, mire a alguien que ha tenido fe, que ha tenido paciencia, que hasta el fin tiene la misma solicitud, e imítelo. Y la otra versión, más, más, que a mí me gusta, es la nueva Biblia viva, que dice, pero anhelamos que cada uno siga con el mismo entusiasmo. Desde ayer, que conoció al Señor, hasta hoy día, me gustaría verlo entusiasmado. No me gustaría verlo bortezando, durmiendo, me gustaría verlo entusiasmado. Dice, con el mismo entusiasmo hasta el fin, para que puedan obtener lo que esperan. No se vuelvan perezosos, dice la misma palabra, otra versión, si no sigan el ejemplo de los que por fe y con paciencia heredan las promesas de Dios. Diga, voy a seguir un ejemplo. Yo sé que usted no está muy entusiasmado. Estamos recién comenzando la mañana, la jornada. Yo tengo expectativa de este día que Dios hará cosas maravillosas. Y quizá, la noticia mayor que usted viene a escuchar, es que siga con el mismo entusiasmo que tenía cuando conoció al Señor. Apocalipsis lo llama el primer amor. Una cosa tengo contra ti que habéis dejado tu primer amor. Entonces, entusiasmese, quedan dos meses. Usted dice, han pasado diez meses, no he visto una, pero sabe, quedan dos meses. Y es suficiente una palabra de Dios para que transforme su situación. Amén. No es fácil creerlo, es fácil decirlo, pero un día tuve que creerlo para verlo. Entonces, hoy día usted dirá, claro, es fácil decirlo. Sí, es fácil decirlo, pero también estuve sentado ahí y tuve que creer lo que se decía acá para verlo un día en mi vida, para verlo en mi familia y en todas las cosas. Entonces, estamos hablando con testimonio. Diga testimonio. Seguimos. Una de tantas historias y el cumplimiento de sus promesas. ¿Y por qué me sirve esto? Porque en honor al tiempo esta historia, nuestro bastón la ha predicado en dos o tres oportunidades. Entonces, está fresquita y eso me ayuda a mí. Habló de Ruth, ¿verdad? Usted conoce la historia, yo no la voy a repetir, pero me gusta esto. Cuando ocurre todo lo que ocurre y usted lo conoce, vos responde. A veces confundimos a vos con Dios. No, este es vos. A veces miramos a vos como que es el que nos puede ayudar. Él tiene recursos, tiene hacienda, tiene de todo. Entonces, vos el que me puede ayudar. Pero yo le voy a decir que es Dios, no vos el que lo puede ayudar. Y respondiendo vos, ¿qué dijo? Que es un símbolo de Dios también vos. Le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. ¿Cuántos creen que Dios sabe todo lo que usted hace? Que Él no pasa por alto lo que usted hace. Él lo sabe. A veces queremos que otros lo sepan, pero sabe lo importante es que Dios sabe lo que usted hace. Y aquí vos, en esa simbología, dice, he sabido, me han contado todo lo que has hecho con tu suegra. Ahora, yo respecto a la suegra que hay mucha broma respecto de eso, pero yo creo que vos, o sea, que Ruth, a lo mejor a la suegra la miró como una posibilidad de conocer a Dios. Ruth dijo, esta suegra conoce a Dios. Y dice que en Belén se había conocido en la noticia que Dios estaba bendiciendo, visitando con pan a Belén. Entonces, Ruth dijo, yo soy moabita, no soy del pueblo, quizás Ruth me sirva como un puente para yo conocer a este Dios tan maravilloso. Por lo tanto, yo creo que Ruth estaba pensando en eso y vos le dices cuando dejaste de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste. Se fija que lo que Ruth dejó es algo extraordinario. Entonces, creo que ella estaba viendo algo mayor, no solo a su suegra ayudarla, sino que iba a conocer al Dios de Israel. Esa es una percepción mía, usted puede estar de acuerdo o no, pero creo eso. Has venido a un pueblo que no conociste antes, vos diciéndole esto, esta eres tú. Pero mire lo que dice vos, aquí uno hubiese preferido que vos dijera, mira, entonces yo te voy a ayudar, yo conozco tu vida, yo sé lo que estás sufriendo, sé lo que haces, como yo tengo recursos, yo te voy a ayudar. Y eso muchas veces nosotros esperamos, que alguien nos ayude, él puede, él tiene, él podría, y queremos que él nos ayude, pero mire lo que hace vos, que lo tenía todo, mire lo que hace, estoy leyendo la Biblia y lo tengo bien marcado, ¿qué le dice? A versículo siguiente, Jehová recompense tu obra, diga Jehová recompense tu obra, entonces yo que te digo hoy día, no esperes de alguien, Jehová recompense tu obra, y tu remuneración, ¿cuántos quieren una buena remuneración? Y tu remuneración sea cumplida de parte de, de Dios o de vos o de Dios, entonces no es lo mismo vos que Dios, cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiar, ¿cuánto han venido a refugiarse? Bajo las alas de Dios, yo creo que todos nos refugiamos bajo su sala, apláudale al Señor que tiene sus alas extendidas, para que nosotros nos podamos refugiar, entonces ¿qué es lo que lee vos? Vos lee, dice, sí, yo puedo hacerlo, yo podría hacerlo, pero yo en ella veo que el favor de Dios, es mayor que lo que yo pueda brindarle, usted conoce la historia, que no solamente se casó con vos, sino que fue madre, del que fue padre de Isaí, del que fue padre de David, ya no sé si lo entendió, pero así es, entonces como una persona que Dios ha bendecido como vos, no ve lo que usted ve, nosotros vemos que nos ayude, el jefe, él puede, pero ¿qué pasa si cambiamos la mirada, y decimos todo lo que yo hago, mi fidelidad, no soy el último en llegar al trabajo, alguien dice, no a mí en la empresa no me han ascendido, mira te doy un consejo, empieza a llegar de los primeros, y ándate de los últimos, está siempre atento, y vas a ver el resultado, no es que tengas que ser muy inteligente, sino que hazlo simple, sé el primero, y siempre está presente, y vas a ver los resultados, entonces vos, ¿qué es lo que ve? que por esa actitud de Ruth, que Jehová recompense tu obra, el Dios de Israel bajo, cuyas alas has venido a refugiarte, yo creo que eso respalda, mi tesis, de que Ruth vio, no a Noemí, como decir, es mi suegra, la voy a ayudar, aunque lo dice, pero Ruth estaba viendo, que el Dios de Israel, y lo dice vos, como profeta, bajo el Dios de Israel, bajo cuyas alas, has venido a refugiarte, Ruth, creo, que no siguió solo a su suegra, sino que estaba viendo, quien era ese Dios, que podía, traer pan a Belén, ¿cuántos creen que ese Dios, puede cambiar tu ciudad, Él puede cambiar tu empresa, puede cambiar tu familia, porque te refugia, bajo las alas de Él, ¿cuál es la ventaja, de conocer, que Dios no exagera? Vamos rápidamente, me quedan cuatro minutos, no sé si vamos a llegar, al final del mensaje, pero creo, con lo que hemos visto, el Espíritu Santo, entregará la otra parte, Jeremías 9, 24, pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, o sea, usted quiere alabarse, decir, oye, yo soy bueno, yo lo hago bien, usted quiere hacer eso, todos queremos hacerlo de repente, tirar los currículum, tirar las cartas, mira lo que el Señor ha hecho, que tremendo, mira los títulos que tengo, y nuestra naturaleza, nos hace llegar a eso, a poder decir, mira, ese soy yo, pero mire lo que Dios dice, respecto a eso, no nos quita que nos jactemos, no nos quita que, digamos, sí, yo sé, pero mira, si los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente, y entender que yo soy el Señor, si en algo usted se debe alabar, y decir, mire, yo conozco a Dios, es que, Él es verdaderamente, es Dios, y entender, que Él demuestra un amor inagotable, y trae justicia, y restituir a la tierra, y que me deleito en estas cosas, está firmado por Él, yo, el Señor, he hablado, si usted quiere de verdad jactarse, jactarse en conocerlo, jactarse en entender, que Él es el Señor, jactarse en poder entender, en que se le haya revelado, el amor de Dios en su vida, sabe a mí, siempre me llama la atención, la historia, que nuestro pastor Fernando, cuenta cuando el Señor, lo llama, alguien predicó aquí al frente, y lo único que dijo, tú eres un deudor, tú eres un deudor de Dios, y eso conmovió tanto su corazón, dice que Él pasó al frente, y la historia ustedes la conocen, la mayoría, y se arrepintió, con todo delante del Señor, porque, porque alguien dijo, tú eres deudor, porque se le reveló, de que el amor de Dios, y la justicia de Dios, provocó que Cristo muriera en la cruz, para que nosotros, tuviésemos acceso al lugar santísimo, y tenemos línea directa con el Señor, eso es grandioso, cuando usted se le revela, cuando usted lo entiende, debiésemos pasar de rodillas, hablando con aquel, que antes no podía hablar cualquiera, pero hoy día cualquiera de nosotros, puede hablar, revelación de Dios, Él trae la justicia, la restritu en la tierra, y que me deleito en estas cosas, yo el Señor he hablado, me quedan dos minutos, y la segunda parte del mensaje, era esto, decía permítame por un momento, jactarme de conocer mínimamente a Dios, con el siguiente relato, ahí hay una foto, yo creo que en Dios, no hay casualidad, lamentaciones, dice quien será, aquel que diga, que sucedió algo, que el Señor no mandó, cuando yo muchos años atrás, leí ese versículo, me impactó, cada cosa que ocurre, cada palabra que yo recibo, es que Dios está haciendo algo conmigo, cuando vengo a la reunión, y Dios me confronta, con un pecado, con una falta, más vale que inmediatamente, me dé cuenta, que no es casualidad, que no, que bonito el mensaje, no, tengo que actuar en esa palabra, y rápidamente, tengo que hacer, lo que debo hacer, lo que el Espíritu Santo nos guía, nosotros generalmente decimos, mañana, pasado, el lunes, comienzo, pero es ahora, diga ahora, sin mayores detalles, me lo entregó un niño, el día jueves iba de la iglesia, había escuchado una palabra, Dios me había hablado a mi corazón, y una niña, una familia, vamos, camino a la casa, en un semáforo, para hacer el cuento corto, me saludan, y la niña, por la ventana, saca la mano, y me dicen, yo le tenía este regalo, que decía ese regalo, de Anto, para el pastor Roberto, y dice, la Biblia, te enseña, a aceptar, a Dios, en tu vida, de Antonella, por ahí debe estar Antonella, así que, un aplauso para la Antonella, por favor, que se preocupa, de su pastor, que le entrega la palabra, al pastor, pero sabe lo que me llamó la atención, porque yo no veo casualidad, aceptar, la Biblia dice, te enseña a aceptar, a Dios en tu vida, y todos hemos pasado, aquí al altar, a aceptar a Dios, y hacemos una confesión, Señor, te recibo en mi corazón, pero eso es una cosa, es un acto, pero aceptar, aceptar a Dios, en nuestra vida, significa, que vivo de acuerdo, a su voluntad, y con esto, que esta niña escribe, yo digo, que quiere decir, aceptar a Dios, en nuestra Biblia, que es lo que, en nuestra vida, que es lo que la Biblia, nos enseña, es que voy a vivir, conforme, a la palabra de Dios, que no tengo yo, pensamiento, si no, esto lo voy a hacer así, no, yo voy a actuar así, hay mucha gente, que yo converso, y me dicen, no, yo lo tengo claro, yo lo tengo claro, pero yo no veo un cambio, entonces, si me permitieran, jactarme, y tuviera tiempo, yo les hablaría, de Malaquías 1, pero no les voy a poder hablar, porque quiero ser, justo en el tiempo, pero en resumen, yo creo haber conocido a Dios, a través de Malaquías, y cuando usted habla de Malaquías, usted lo asocia, a los diezmos, si, los diezmos, pero yo, he conocido a Dios, y me jacto de esto, porque la Biblia, me permite jactarme, yo me jacto, de haber conocido a Dios, a través de Malaquías, y que voy a Malaquías, resumo rápidamente, en Malaquías, comienza diciendo, yo, el mensajero de Dios, Dios me ha dado, un mensaje para ustedes, para que diga, lo siguiente, yo soy Malaquías, Dios me dio la orden, de comunicarle a ustedes, los israelitas, este mensaje, cuál era el mensaje, Dios los ama, y yo vengo aquí, como un mensajero, y le digo, Dios los ama, y dice, y ustedes preguntan, y cómo nos demuestra, ese amor, esto continuará, solamente, en este versículo, solamente, en este versículo, veo a Dios, en su esencia, Él es amor, póngase de pie, por favor, yo veo a Dios, en la esencia, que nosotros hemos conocido, a un Dios de amor, que Dios es amor, y cuando usted habla, no Dios es amor, y mantenemos, un evangelio, solamente de amor, pero yo quiero decirle, en esta mañana, en el nombre del Señor, como mensajero de Dios, que Dios, aparte de amor, Él tiene promesas, extraordinarias, para nosotros, no sólo nos ama, porque qué padre, ama a sus hijos, y no hace nada, por sus hijos, Jesús lo menciona, de una manera más simple, y dice, si le pidieron un pescado, le dará una serpiente, y si le pidieron un huevo, le dará un escorpión, puede ser al revés, para los bíblicos, pero eso dice, en contexto, verdad, en el sentido, de que un padre, no puede dar algo malo, a sus hijos, independiente, como sean sus hijos, ¿cuántos son hijos de Dios? y los que no lo son hoy día, van a salir como hijos de Dios, amén, porque, a esos hijos, son los que, Dios tiene, vamos fuerte ese aplauso al Señor, a esos hijos, son los que Dios quiere bendecir, a esos hijos, son los que Dios quiere, entregarle sus promesas, sus promesas que están juradas, Él juró, y solamente vamos a ir, a la última lámina, porque esto quiero que queden, esta era la última lámina del mensaje, yo soy el Dios, todopoderoso, y les juro que así lo haré, nosotros no podemos jurar, ¿cierto? porque no tenemos nada, decir, te juro por esto, te la juro por esto, pero Él sí, y como Él no hay nadie superior a Él, Él juró por Él mismo, yo lo que digo se hace, entonces, les juro, yo soy el Dios de todo, todopoderoso, y les juro, que así lo haré, y usted dice, pastor, eso lo inventó usted, pues yo quiero ver la Biblia, entonces pongamos la lámina anterior, el versículo 10, 11, 12, abajo al final, yo soy el Dios todopoderoso, y les juro, que así lo haré, eso, es lo que tengo para ustedes, esta mañana, a motivarlos, y poder decirles, Dios juró, y Él lo hará, ¿de verdad lo cree? porque Dios lo juró, y si Él lo dijo, está comprometido, levante sus manos, y oremos al Señor, Señor te damos gracias, por esta mañana, nos apropiamos de tus promesas, nos hacemos dueños de ellas, porque somos tus hijos, Señor y creemos, a tu juramento, Padre tú lo juraste, tú dijiste, juro, que así lo haré, te agradecemos Señor, esas promesas grandiosas, que tú tienes para nosotros, en el nombre de Jesús, denle un aplauso fuerte al Señor, ¿qué más tenemos plantado? mire, ahora viene algo, quizás lo más importante del culto, por lo que están, sus recursos, está la radio, la televisión, están las redes sociales, ¿cuál es el punto final, de toda esta inversión, que la iglesia hace? ¿cuál es? de que más conozcan al Señor, de que así como nosotros, un día llegamos delante de Él, ellos también puedan venir, venir y tomar la misma promesa, que usted y yo, hemos hecho nuestra, en esta mañana, entonces, quiero hacer un llamado, a aquellas personas, que quieran recibir, a Cristo, y hacer que Dios, viva en su vida, la Biblia enseña, que debemos recibir, a Dios, en nuestras vidas, eso es lo que nos enseña, la palabra, y yo quiero invitarlo, rápidamente, aquellos que dicen, necesito, reconciliarme con el Señor, hágalo esta mañana, no espere, no dejemos cosas, para mañana, cuando el Espíritu Santo, viene y nos habla, actuemos rápidamente, sabe, eso lo va a librar, de angustia, entonces, quiero hacer un llamado, ¿hay alguien, que quiera recibir al Señor, en esta mañana? ¿hay alguien, que quiera reconciliarse, con el Señor, en esta mañana? puede pasar adelante, rápidamente, vamos a hacer una oración, y si es uno, decirle que todo esto, ha sido por ustedes, todo, todo, lo que hemos hecho, en esta mañana, ha sido por ustedes, todo lo que soñamos, hacer de aquí en adelante, es por ustedes, y muchos más, de los que están ahí, en las redes sociales, que están en sus casas, ha sido por ustedes, por ustedes nos reunimos, por ustedes, estudiamos la palabra, por aquellos que vendrán, es que decimos, Señor ayuda, nos danos gracias, adelante del pueblo, para que puedan, atender a tu palabra, no sé si hay alguien más, yo siempre, hay aquí, esa lucha, ahí que dice, no ahora no, después pasaré, quiero ver cuál es la noticia, que hay, pero sabe, este es su momento, así como yo tomo ese ejemplo, un día alguien entendió, y dijo, pero como yo soy deudor, y dijo, yo no quiero deudas, yo no quiero deudas, y pasó al altar, y recibió el pago, el perdón del Señor, vamos a hacer una breve oración, en esta mañana, pero no quiero que saque de su cabeza, que todo lo que hemos hecho, lo que usted ha visto, si primera vez que vino, ha sido por usted, ustedes son nuestros invitados, hoy día, y quiero que repita conmigo, lo siguiente, y la iglesia le ayuda, Señor Jesús, Señor Jesús, vengo delante de ti, he venido a refugiarme, bajo tus alas, he venido a refugiarme, bajo tus alas, y en esta hora, y en esta hora, te entrego mi vida, te entrego mi vida, para que tú vivas en mí, para poder vivir, como tú lo enseñas, para poder vivir, como tú lo enseñas, perdona mis pecados, perdona mis pecados, quiero ser libre, en esta mañana, quiero ser libre, en esta mañana, no habrá más acusaciones, en mi mente, no habrá más acusaciones, porque tu sangre, en la cruz, limpió mis pecados, y en esta noche, en esta mañana, yo reconozco, y en esta mañana, yo reconozco, que solo tú, que solo tú, puedes perdonar mis faltas, puedes perdonar mis faltas, y vengo delante de ti, para entregarte mi vida, y vengo delante de ti, para entregarte mi vida, comienza a gobernar, a contar de este minuto, mi vida, comienza a gobernar, a contar de este minuto, mi vida, inscribe mi nombre, en el libro de la vida inscribe mi nombre en el libro de la vida y estoy aquí para servirte y estoy aquí para servirte Padre gracias Padre gracias te damos por todas estas personas que han pasado a tu altar Señor gracias por la bendición que tenemos los que estamos en este lugar de poder recibirlo y guiarlos a Cristo Señor te pido que tus promesas se hagan reales en sus vidas Señor que este sea solo el comienzo una sanidad del alma Señor para comenzar a lograr todas las cosas que en la vida no hemos podido lograr por diferentes razones Padre y aquellos que han logrado cosas multiplícale Señor bajo tu bendición y bajo tu unción Padre los bendecimos en el nombre de Jesús ¿cuánto le dan un aplauso al Señor? vamos un aplauso a aquel que los llamó para cosas grandes esto no termina aquí